Poca gente ha encantado el himno del 14 de junio, poca gente se recuerda a esa gesta histórica que algunos dicen que fue la principal después de la restauración, porque fueron unos líderes que querían que el régimen de Trujillo no siguiera matando gente arbitrariamente, haciendo atropellos sobre todas las mujeres, también que de la Semana Mirabal. Esos hombres tenían un coraje extremo. ¿Qué es lo que falta hoy? La gente no tiene ese espíritu patriótico, se le importa una cosa como otra y eso es triste, pero no todos somos así. Hay mucha gente que está en programas de radio y televisión dándole formación a los jóvenes, a los niños de que esta patria es grande, que hay que cuidarla, hay que luchar por ella y cada día educarnos más, esforzarnos, porque las cosas se arreglen. Hay demasiadas cosas malas, hay demasiadas. Miren ese operativo que están haciendo en las cárceles, donde aparecen cuchillos, armas, drogas. Eso lo denuncia Moronta, todos los comunicadores, yo, todo el mundo. Alicia Oterra, Nuria Piera, ¿cómo se llama la otra? La otra que pelea mucho en el sol de la mañana. No, en el sol de la mañana, la famosa señora Mayoya. Son muchos los que abocamos a que haya un cambio, pero falta voluntad. Falta que la juventud no coja ese camino que han cogido de la delincuencia, de la droga. Hay locos por donde quiera por la droga. Hay muerte por doquier, por las armas ilegales. Hay niñas embarazadas porque no hay familia. Hay mucha falta de formación. Tenemos que volver a formar, a dar catequesia, a dar grupo, que se junten los jóvenes.